El aeropuerto Southend ubicado en unos 60 kilómetros de Londres, fue evacuado momentáneamente por la aparición de una bolsa sospechosa que fue analizada por un equipo de desactivación de bombas. El aeropuerto Southend, en el condado Essex, a unos 60 kilómetros de Londres, ha sido evacuado por una falsa alarma generada por una bolsa sospechosa que fue examinado por equipos de desactivación de bombas, informa la cadena IDB. La policía de Essex acudió a las instalaciones a las 10.40, hora local, después de que el personal del aeropuerto hallara una bolsa desatendido en una rotona cerca de la entrada al aeropuerto. Según informa BBC citando la policía local, el acceso al edificio del aeropuerto ya ha sido reabierto. El equipo de desactivación ha confirmado que la bolsa solo contenía basura.